Entre tú y yo Los deseos los enciendes tú En mi alufre, lluvia de sol Solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos vuelan contigo Te has convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí Desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista Por siempre te amaré Cada lugar, cada canción Son hasta el silencio Solo la de ti, sobre mi almohada Digo tu nombre, como un tatuaje Estás grabada en mí, solo tú Nadie más, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, cada minuto Cada minuto, mientras exista Nadie más, nadie más Nadie más, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños, todos mis sueños Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, cada minuto Cada minuto, mientras exista Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré